7 tips para bajar de peso de manera natural y rápida. Hoy en día hay muchas formas populares de bajar de peso. Algunas personas prefieren hacer dieta. Otras hacen ejercicios todos los días. ¿Hay otras maneras naturales de lidiar con este problema? Hemos encontrado algunas ideas fáciles y útiles que te ayudarán a perder peso naturalmente. Número 7. Beber agua de limón. Todo el mundo sabe que los limones están llenos de vitaminas que son buenas para nuestra salud. De acuerdo con los nutricionistas, el agua de limón es también una de las mejores recetas para bajar de peso. La cosa es que los limones mejoran el trabajo del tracto gastrointestinal y restauran nuestro equilibrio de minerales. Simplemente no olvides seguir bebiendo agua de limón después de haber adelgazado. Esto te ayudará a mantener tu nuevo y bien logrado peso. Número 6. Tomar vinagre de manzana. El vinagre de manzana contiene elementos esenciales que pueden tener un efecto beneficioso en tu sistema nervioso y digestivo. También estimula los procesos metabólicos y suprime el apetito. Mezcla una o dos cucharaditas de vinagre de manzana en un vaso de agua y bébelo una vez al día 30 minutos antes de comer. Nunca bebas vinagre de manzana después de comer, ya que puede afectar severamente el proceso nutritivo. Número 5. Beber té verde en lugar de alguno regular. El té verde se ha utilizado durante ciclos para facilitar y mejorar la digestión, así como para estabilizar el azúcar en la sangre. El té verde te protege contra numerosas enfermedades, incluyendo el cáncer y la diabetes. Así que no es ninguna sorpresa que esta bebida mágica pueda ayudarte a mantener un físico delgado. Las catequinas del té verde te ayudan a quemar grasa. Bebe de tres a cinco tazas de té verde al día para sentirte bien. Número 4. Ejercicio. Sí, lo sabemos. A veces es difícil encontrar motivación para ir al gimnasio y hacer todas esas flexiones y sentadillas. Pero el entrenamiento te dará los mejores resultados. Además, el ejercicio disminuirá tu nivel de estrés, aumentará tu energía y te hará más fuerte y resistente. Simplemente establece un itinerario y ejercítate al menos 15 minutos al día. Siempre es difícil al principio, pero tu cuerpo te lo agradecerá. Número 3. Apégate a una dieta saludable. Trata de eliminar la comida chatarra, el azúcar y la sal de tu menú y verás qué pasa. Todos estos productos tienen un tremendo efecto en tu cuerpo. Come más frutas y verduras frescas. Ayudarán a tu cuerpo a quemar más calorías y a sentirse más lleno. Lo más importante es el equilibrio. Puedes comer un pedazo de pastel por la tarde si comes algo más saludable para la cena. Por ejemplo, pechuga de pollo sin piel, alta en proteínas y baja en grasa. Después de todo, eres lo que comes. Número 2. Bebe más agua. El agua potable es esencial para tener una piel bonita y mantener el equilibrio de los fluidos corporales. También es una de las mayores estrategias para bajar de peso. Los estudios recientes muestran que beber mucha agua durante el día ayuda a bajar de peso muy rápido. Lo mejor es que no tienes que hacer cambios significativos en tu vida cotidiana o hábitos alimenticios. Solo aumentar tu consumo de agua. Suena bastante sorprendente, ¿cierto? Beber agua antes de comer también puede reducir el apetito. Se recomienda tomar 8 vasos de agua al día para sentirse bien y estar sano. Número 1. Duerme bien. Si no lo sabías, esto es verdad. Dormir bien puede ayudarte a bajar de peso. De hecho, dormir mal es uno de los factores clave del aumento de peso. También aumenta tu apetito, lo que hace que anheles los bocadillos de medianoche. El sueño ayuda a tu cuerpo y cerebro a recargarse. A la hora de acostarte, tus células se reproducen y se regeneran. Por lo tanto, debes tener de 7 a 9 horas de sueño cada noche para despertar relajado y ser productivo. ¿Tienes algún consejo sobre cómo bajar de peso? Déjalos en los comentarios de abajo. Y si deseas ver más videos como este, suscríbete para unirte al lado genial de la vida. No olvides pulsar el botón me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Mantente hermosa y saludable!